Es en la parroquia en donde se concretiza y se realiza más plenamente la anhelada pastoral de conjunto, es decir, una pastoral articulada en donde el pueblo de Dios es corresponsable, una pastoral integral que abarque a todas las dimensiones de la acción eclesial y una pastoral que llegue a todos los sectores y ambientes. La hermana Irma, administradora parroquial de María Magdalena de Totogalpa, nos habla sobre el trabajo pastoral y urbano en la parroquia, además del papel que desempeñan los religiosos en la diócesis. Hermana Irma Yolanda de la Congregación Terciaria Capuchina, la que actualmente administra en el municipio de Totogalpa como parroquia o antes llamado templo de María Magdalena. Dígame, cuénteme, ¿qué tal la acción pastoral aquí en Totogalpa? O sea, ¿cuál es la prioridad de ustedes actualmente, no sé, ante la visita quizá de algún sacerdote para lo que es la administración sacramental? Pues nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando con el método del sistema CINE. Nuestra parroquia está organizada según ese método. Tenemos todos los ministerios, que es todas las pastorales, movimientos, también con la catequesis presacramental, tenemos todos los niveles, tenemos más de 200 pequeñas comunidades que acompañamos. ¿Cuál es en sí nuestra misión? Pues nosotros les proporcionamos el material, le damos formación a nivel de Biblia, de pastoral, de catequesis y de todo eso. Entonces, es lo que nosotros realizamos allá. Y administramos, pues Monseñor le agradecemos también por su confianza. Monseñor nos ha dejado una confianza a las hermanas después de 20 años de estar de presencia en Totogalpa. Ya tenemos 20 años de estar en Totogalpa y en el año 2008 el Monseñor declaró parroquia al templo de la comunidad de Totogalpa, que estaba unido con Yalagüina, pero ahora lo separó, entonces nos dejó a nosotros la administración de esa parroquia para trabajar y administrar. Pues gracias a Dios ha sido una experiencia bastante bonita, después ya casi llevamos como 6 años de experiencia de ser parroquia. Estamos en eso. Como parroquia y zona, hablando así de zona urbana, Totogalpa, existen comunidades, hablando así como zona rural, que atiendan ustedes. ¿Y cómo es el sentir de estos fieles ante la presencia formativa de hermanas religiosas? Pues ellos sentimos que nos valoran, valoran la presencia de las hermanas. O sea, en el casco urbano es como siempre es un poco difícil por la misma situación que ellos viven porque trabajan, estudian, entonces no tienen mucho espacio como para mantener en estar en formación. Pero sí tienen bastante experiencia también. Hay pequeñas comunidades, tenemos más de 18 pequeñas comunidades solo en el casco urbano. Ante esa iniciativa de la provincia eclesiástica de Nicaragua de pedir apoyo a la vida consagrada, en este caso específico los religiosos, ¿cómo cree usted que, qué papel, qué reto tienen ustedes ante esta diócesis de Estelí, como también en otras diócesis de la provincia eclesiástica en su servicio? Pues para nosotros es un reto bastante grande y es una responsabilidad el asumir una parroquia. Pero necesitamos que también el apoyo de los laicos, aunque también estamos viendo la necesidad de un sacerdote que esté ahí directamente, porque nosotros damos la parte evangelizadora, o sea, la formación a las personas, pero a nivel sacramental lo sentimos un poco, una debilidad a veces, porque hace falta así la presencia y la persona del sacerdote como un acompañamiento para complementar directamente el trabajo que nosotros realizamos. Hace falta y esperamos que todo con esta experiencia del sínodo, pues sea tomado en cuenta, ¿verdad?, que las parroquias donde no hay sacerdote es importante la presencia y que trabajemos en comunión para que demos ese testimonio de comunión a nivel de Dios y a nivel de Iglesia de Nicaragua, pues pienso que todos vamos en ese deseo de querer construir el reino de Dios en todos los lugares. Entonces, sentimos, ¿verdad?, y esto nos alegra mucho esta experiencia de haber vivido aquí en el sínodo, de haber vivido esta experiencia porque sí nos ha dado una visión más amplia de nuestra diócesis, de lo que, cómo, por dónde tenemos que caminar.